¿Qué es la ubicación de nuestro territorio nacional? 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 Así como el involucramiento de la sociedad y de las personas como actores principales de su propia seguridad a través de la manera en que la propia sociedad puede identificar los peligros y riesgos del entorno y aprender las medidas y acciones de prevención. Esto es fundamental. Y aunque el esfuerzo se ha realizado, debo decir también que falta todavía un gran detrecho, un gran camino para lograr que esa cultura sea realmente una realidad en la vida de nuestro país. Y ante esta situación es que surge la necesidad de consolidar la gestión integral del riesgo de desastres con un manejo interinstitucional, multisectorial, interdisciplinario, que tenga como objetivo tomar acciones preventivas y correctivas que además fortalezcan la capacidad de una sociedad que enfrente los peligros y se reduzcan las vulnerabilidades presentes y futuras mediante una preparación adecuada, tomando en consideración sobre todo las comunidades que siempre están en riesgo, comunidades enteras que están en riesgo ante una serie de fenómenos volcánicos por su ubicación geográfica. El objeto de cualquier Estado que se llame democrático debe ser contar con las herramientas, con los mecanismos necesarios que garanticen en todo momento la seguridad de sus habitantes, en donde los fenómenos naturales ocupan, por supuesto, una atención prioritaria a efecto de que se pueda actuar con rapidez y prontitud ante las eventualidades que suponga un riesgo considerable al bienestar nacional. Y bajo este tenor es como se inscribe esta necesidad de atender la actividad volcánica de nuestro país mediante instituciones debidamente estructuradas para este objetivo. Señoras y señores legisladores, para nuestro partido, para el Partido Acción Nacional, la responsabilidad ciudadana representa una de las piedras angulares de la construcción del Estado de Derecho. Y con la finalidad de asegurar la coherencia en torno al establecimiento y promoción del bien común, se requiere de la existencia de instituciones eficaces y eficientes que velen siempre y en todo momento por la seguridad de nuestro país, de nuestra nación. Y bajo este ánimo es que hoy, a nombre de la diputada Patricia Lugo Barriga, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presento esta iniciativa que se enmarca en la contribución desde el ámbito legislativo para el diseño normativo que garantice la elaboración de políticas públicas, programas y acciones con visión integral y de sistema, y en este caso específico, el riesgo volcánico. Es por ello y que, con la finalidad de reducir la probabilidad de afectación de comunidades, personas y bienes y sistemas, por medio de esta iniciativa, se propone una adición a la Ley General de Protección Civil con el objetivo de establecer el Sistema Nacional Vulcanológico a fin de que el mismo realice labores de operación, instalación, mantenimiento, análisis de información derivada de una red de vigilancia volcánica y que, en coordinación con el Sistema Sismológico Nacional, determine la peligrosidad de eventos posibles o presentes en materia volcánica y cuál es la afectación que puede generar para la población a efecto de que las autoridades puedan tomar decisiones de alto nivel en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Es cuanto, señor presidente. Gracias.